Qué linda esta sucesión que podemos venir charlando y charlando y charlando con el Dr. José López Pinto y es, estábamos hablando del Terigio en el programa pasado, usted siempre cuando se pierda algo va a la página a Parasucelo.tv o va a Youtube, Youtube o Youtubeí como le guste, barra Parasucelo.tv y ahí en nuestro buscador pone Dr. José López Pinto y va a encontrar todas las notas que venimos haciendo siempre. Y dentro de eso hablabas de este crecimiento. La pregunta es, ¿es un crecimiento que va por fuera del ojo o va colonizando la parte transparente, que como dice la gente, del ojo? Sí, es muy bueno. En realidad el globo ocular, porque lo que el paciente generalmente dice me duele, y vos usas mucho, te termino, la bolita del ojo. El globo ocular, digamos, se ve blanco pero arriba hay una capa que se llama la conjuntiva, que es transparente vascular que recubre, la mucosa que nos recubre y nos protege este globo ocular salvo la parte de la córnea. Entonces, justamente se desliza o crece por sobre esa conjuntiva ¿me entendés? por fuera del ojo, obviamente. Por eso es externo, es ocular, y es tan susceptible a la irritación crónica. Claro, pero no es que está suelto que vos lo podés levantar, se va adhiriendo. ¿Y qué pasa con la córnea? Bueno, cuando llega la córnea la invade, porque es agresiva, y cuando ya invade la córnea y nosotros tenemos que operarlo, digamos, hacemos toda la disección de la parte conjuntiva, o sea, de la parte blanca y la vas despegando, como vos bien decís, y te queda como la última parte la que está adherida a la córnea. Ahí, con mucho cuidado, uno la va tallando sin lastimar la córnea. Obviamente te va a dejar una úlcera ahí donde estaba la cabeza del terigion, úlcera que se recupera en 24, 48 horas con un parche. ¿Me entiendes? Por eso uno le tiene que poner antibióticos, etcétera, etcétera. Pero, recordemos, gran incidencia de recurrencia, sobre todo si mantenemos esa irritación crónica. José, como siempre, completísimo y muy instructivo. Hasta la próxima. Muchas gracias.